Es el amor, ángel mío, una estrella de luz pura que entre las sombras fulgura de nuestro pobre existir. Es una flor cuyo aroma nuestros sentimientos calma, es una deuda que el alma tiene siempre que cumplir. Es una voz que al oído nos dice mil cosas bellas, es la luz de las estrellas sobre un cielo desafío. Es el rocío que besa las flores de mis mañanas, esperanzas cotidianas, bella razón de vivir. Es el amor, ángel mío, para el agua la vertiente, es la fibra resistente, que nos ayuda a seguir. Ángel mío, tú no sabes que tu amor es mi existencia, me agobia tu indiferencia, morir prefiero morir. Tú en tu apacible trono, ni siquiera te has fijado, mi llanto desesperado, mi abominable sufrir. Pero sabes, ángel mío, con mi pena no te enredes, porque comprender no puedes lo que no sabes sentir.